El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este domingo 19 de febrero de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. A través de esta su página, El Tiempo también es noticia. A partir de este domingo, de manera gradual, empiezan a modificarse las características térmicas del sistema de alta presión atmosférica que está ocupando el Golfo de México, lo que da lugar a disminución de la nubosidad, sobre todo en el norte y el centro del estado de Veracruz, con gradual recuperación de las temperaturas diurnas hacia la cuenca del Coachacualcos, la región de los Tuxtlas y en algunas localidades de la cuenca del Papaloapan, todavía persisten los nublados con condiciones para algunas precipitaciones. Y será principalmente desde las primeras horas del martes, cuando se esté estableciendo un nuevo canal de baja presión atmosférica desde la porción sur de los Estados Unidos hasta el norte y centro de la República Mexicana. Ello dará lugar a que retorne el flujo de aire marítimo precisamente al estado de Veracruz, ocasionando la semana por comenzar temperaturas sensiblemente elevadas, en donde el martes, el miércoles y el jueves estarán alcanzando en general, en regiones costeras valores a la sombra entre los 31 a los 33 grados y sensaciones térmicas en 35 y 36 grados, y en la cuenca del Papaloapan con sensaciones térmicas durante el mencionado periodo, inclusive superando los 40 grados. También en regiones montañosas viene la recuperación de las temperaturas diurnas, aunque durante las noches el ambiente seguirá siendo frío y con el desarrollo de nieblas y lloviznas. En un pronóstico extendido, aunque en el transcurso del viernes se ve la aproximación de otra línea frontal a las costas de Texas, todo indica que la semana por comenzar será con tiempo estable, es decir, no tendremos eventos de norte en los siguientes días, ya que sería hasta el lunes 27 cuando una nueva línea frontal esté ingresando al Golfo de México y daría lugar a un cambio atmosférico ya relevante en el estado de Veracruz, pero de todo ello les mantendré oportunamente informado. Por lo pronto se recomienda que sea a partir de mañana, cuando las actividades de navegación marítima menor ya inicien de manera plena todo su desarrollo y tendrán, serán varios días para cumplir con sus actividades. Afectuoso saludo de Isidro Cano recordándoles que el tiempo también es noticia.